Buenas tardes, hoy quería hacerles un videito cortico, hoy vamos a hablar de la floración de la vid lo que estamos viendo aquí es nuestras uvas de investigación avanzada esto estamos en Campo Alegre Huila, estas uvas ya, estas plantas se podaron hace ya unos días y bueno, están en plena floración, que es cuando se comienzan a formar los frutos vienen muy cargadas de por sí, vamos a mirar a ver bien una, si la alcanzamos a ver acá en detalle se ven los pistilos, aquí pequeñitos, y ellos son, la vid se autopoliniza no todas, pero esta sí, la mayoría, todas las vitis viníferas se autopolinizan entonces ella genera ya lo que es, al abrir la flor, se poliniza a sí misma y genera cada uno de las uvas, de los granitos de uva acá la vemos perfectamente, plena floración esto es una vista hermosa, quería mostrarles un poquito esto ya parece un viñedo internacional, estamos a la par de los mejores viñedos del mundo ya tenemos buena producción, tenemos un vino de una calidad espectacular ya este vino, de esta variedad, es uno de los vinos más apreciados entonces nada, quería mostrarles un poquito, de cómo iban las cosas acá y nada, les dejo un saludo, un fuerte abrazo desde Campo Alegre Huila ¡Gracias! ¡Gracias!